Estamos pensando sí en Envigado, que es ya, mañana. Y lógicamente que todo nos preocupa, más cuando nos convierten en algún gol. Siempre uno trata de corregir y ver si pueden convertirle menos. Tampoco nos remontaron el partido último porque empatamos, ¿verdad? En una cancha que no estaba fácil de jugar. Y bueno, pero sí me ocupa más que preocupar el corregir, el corregir día a día y poder llegar a los partidos decisivos con mayor seguridad, es verdad. Yaira Bonilla. Gracias, Ana. Un saludo cordial para los colegas, para el profe Alfredo, como siempre, la admiración y el respeto. Profe, ¿le alcanza a Juan Camilo Angulo, su capitán, para el compromiso del día de mañana frente a Envigado Fútbol Club? Y si es tan amable, nos regala también su opinión, su concepto de lo que puede ser el compromiso Colombia frente al conjunto uruguayo el próximo viernes acá en la ciudad de Barranquilla. Profe, mil gracias. Yo espero que sí, que Camilo pueda recuperarse un poquito de una fatiga que tenía muscular y que pueda ser de la partida. Es nuestro capitán, es un jugador, todos ustedes saben lo que yo opino, lo he dicho desde el primer día. Para mí, de los jugadores más completos que yo he tenido la dicha de dirigir en mi tiempo de técnico es Juan Camilo. Un jugador muy completo. Y que ojalá este, vamos a ver, sinceramente nosotros ni ayer ni hoy prácticamente pudimos hacer nada con ellos porque veníamos del viaje largo, no muy largo, pero sí que cansa un poquito en bus y el partido muy, muy demandante que tuvimos por las condiciones climáticas y la cancha, ¿verdad? Entonces, prácticamente entrenamos muy poco y esperamos mañana sí tenerlos bien. Los necesitamos bien, necesitamos salir por esos tres puntos y a jugar mejor que Envigado que es un equipo que juega muy bien. La verdad que es un equipo que maneja muy bien los conceptos de juego y bueno, vamos a tener que estar muy atentos. En cuanto al partido de Colombia-Uruguay, te cuento, Jair, que me han llamado como dos, tres colegas de ustedes uruguayos y a todos les decliné la invitación de opinar porque tengo que ser sincero, no me da el tiempo, yo no sé ni quién citó Uruguay ni quién citó Colombia, les soy sinceros. Estoy muy, muy, con el tiempo y mi cabeza me da para mi equipo que es Cali y necesito estar muy, muy atento a lo que pasa con nuestro equipo que estamos jugando prácticamente cada tres días y viajando entre medio y teniendo que recuperar y pensar en el rival y ver los vídeos del rival y al mismo tiempo editar lo mínimo para pasarles a ellos de las cosas importantes del rival. Entonces, la verdad, Jair, sé que juegan el viernes. Ojalá que Uruguay haga un buen partido, porque soy uruguayo, pero no tengo más que decirte que eso porque no sé, la verdad, sinceramente, no tengo ni claro quiénes van a jugar de ambos equipos. No, está bien, profe, ni más faltaba y es respetable. Si Ana me permite, profe, algo anexo, lo saco de eliminatoria. En el cuanto, en el tema del Deportivo Cali, cómo lograr controlar el juego, profe, que el equipo pueda disfrutar un poco más y que en la parte complementaria se haga sólido a través de esa posesión de la tenencia de la pelota. Y es todo un tema. Es que los partidos de fútbol se hacen con rivales, viste, y tendrías que decirle a los rivales que te dejen disfrutar, ¿no? No, no, no es fácil. Yo creo que el mayor disfrute es que Deportivo Cali sea competitivo y que todos los partidos que han jugado nuestros jugadores se entreguen de la manera que se entregan. Yo creo que eso es disfrutable. Cuando uno empieza un partido y un campeonato, sabe que va a disputar y a competir con alguien que quiere el mismo objetivo. Entonces, el hincha lo que quiere es ganar, no hay ninguna duda. Y solo ganar y ganar. Y es lo que queremos todos. Pero entre medio de ganar y el disfrute, hay 90 minutos o 100 minutos que tienen tantas variables, tantas cosas que uno a veces puede controlar y otras no las puede controlar. La verdad, creo que el otro día fue un partido justo, el marcador. Por lo que pusimos los dos en la cancha, creo que los dos equipos queríamos ganar. Y los dos fuimos al frente y por momentos uno mejor que otro. Pero la manera en que nos empatan me deja doliendo. Porque otra vez, yo sinceramente jugué otro fútbol y vi hasta hace poco otro fútbol en el cual no era falta eso dentro del área. Y eso yo veo que nadie de ustedes me pregunta. Entonces lo pongo en la mesa también. Gracias. ¿Camilo Laurido? Camilo, no te escuchamos. No, no te escucha muy mal. Si quieres intenta solucionarlo y damos paso a Juan David Arcos. Hola técnico, saludo especial para usted, para todos los compañeros. Yo quiero preguntar un poquito por el tema de la Copa Bet Play. ¿Va a ser el escenario para probar diferentes cosas en el equipo? ¿Diferentes jugadores, los que no han podido debutar? El caso de Jean Polarce, entre otros chicos jóvenes. ¿O también va a apostar por darle minutos a los hombres de experiencia que han venido siendo titulares? Y te pondré al mejor equipo posible en cancha ese día. Sin ninguna duda, lo que les dije la otra vez a ustedes. No desecho ninguna de las competencias. Quiero competir por todas. Pero tengo que poner al que esté mejor en ese partido y que nos asegure que en el siguiente también va a estar bien. Así que, llegado el momento, veremos. Es una oportunidad, si se abre una oportunidad en tantas competencias para más jugadores. No van a poder los mismos 13, 14, jugar todas las tres competencias. Entonces, yo creo que están entrenando bien tanto los jóvenes que hemos subido de cantera como los que ya estaban. Y aquellos que han ido ingresando en el banco de suplentes y ingresan en los partidos también están muy bien. Así que yo confío que vamos a poder mantener una buena competitividad, ¿no? En cualquiera de las competencias. ¿Maleja Uriago? Gracias, Ana. Cordial saludo para todos. Estamos hasta ahora en vivo en los campeones de Univalle Estéreo 105.3 FM. Profesor, con el saludo cordial. Se suma de visitas, siguen invictos como visitantes. ¿Qué se pudo concluir después de ese partido? ¿Y qué no se debe hacer mañana ante Envigado para seguir sumando? Gracias. Bien. Sí, yo creo que en gran parte del primer tiempo nosotros dos jugamos como querríamos jugar todos los partidos, ¿verdad? Jugamos en campo de ellos, los presionamos, tuvimos la pelota. El gol viene después de 14, 15 pases nuestros. Creo que es un bonito gol que se viene dando ya no es la primera vez. Hemos hecho varios goles así de varias asociaciones de pase. pero en el primer tiempo con una jugada muy sencilla que era el saque de arco de ellos la pelota resbalaba mucho en el agua lo que fuera David nos salvó dos veces y eso nos condicionó un poco para el segundo tiempo. Lo hablamos en el primer tiempo, qué había pasado y claro, para cubrirnos un poco de eso que la pelota resbalaba mucho y los delanteros quedaban en condición de ventaja con respecto a nosotros, paramos un poquito más atrás la defensa y eso le dio al rival que aparte era locatario que está acostumbrado a jugar en ese clima y en esa cancha le dio más tenencia de pelota y a nosotros nos disminuyó esa tenencia de pelota. Eso deberíamos corregir, o sea, mantener por más tiempo lo que hacemos bien y corregir lo que hacemos mal. Con respecto a este partido que espero, espero un rival muy difícil. Lo he visto en varios partidos, me ha tocado que que ha coincidido, que he podido por el horario y eso ver partidos de Vigado y considero que es un equipo que juega muy bien al fútbol. Quizás no reflejan en la tabla los méritos que ha hecho en cancha contra varios rivales. Tenemos que estar muy atentos, nosotros no podemos entrar distraídos a este partido y no podemos pensar que va a ser algo fácil, va a ser muy difícil. Uno de los rivales que juega mejor, y vuelvo a decir, y vamos a tener que poner lo máximo de nosotros para quedarnos con los tres puntos y jugar mejor que ellos, porque si jugamos mejor que ellos seguramente podremos obtener esos tres puntos. Rafael Torres. Con los buenos días, profe, muchas gracias Ana, saludo cordial a los colegas. Profe, ¿por qué el equipo se está cayendo futbolísticamente en los segundos tiempos? Ya el plan de ese bien se está viendo afectado por el casacio físico acumulado y la otra pregunta es, ¿qué opinión tienen las últimas decisiones arbitrales que han terminado en contra del Deportivo Cali? Gracias. Yo no creo que se esté cayendo el equipo, pero bueno, como siempre digo, está bien. Sí creo que los rivales juegan y que necesitan los puntos y quieren ganar y bueno, a veces hacen méritos también para conseguir cosas. Creo sí que hemos cometido algunos errores puntuales que nos llevan a sufrir los partidos o a, como el otro día, terminar empatados. No que se haya caído el equipo, yo no encuentro no encuentro números que me digan eso ni en lo físico ni en la intensidad ni en los pases. Sí creo que hay cosas que nos condicionan, ¿no? No hay duda que el otro día hasta hasta la consulta del VAR miraba ayer, yo reveía el video, miraba el tiempo en el que mi equipo empezó a a disminuir, vamos a decir, lo que usted dice, de caerse y coincidía con la consulta del VAR por un penal que realmente no había sido ni podía ser, pero bueno, estuvimos 5 o 6 minutos parados con un nerviosismo, ustedes pónganse los nervios que sufren mis jugadores por si les pitan un penal que realmente no era otra vez. Eso influye, no debería, pero influye. nos puso en una situación de nerviosismo, de estar atentos a que el árbitro nos quería pitar un penal, pensábamos nosotros, porque si no, esa jugada no se podía ni discutir. Sí se puede discutir después con una cámara parándola y haciendo todos los roces que hay, pero el fútbol, el fútbol, que se desarrolla de otra manera en tiempo real, hay jugadas que no tienen discusión. con eso ya estoy dando la opinión de lo que está pasando con los árbitros, vuelvo a decir, creo que los árbitros son los perjudicados en este caso, porque se les hace notar jugadas que realmente no son propias de, o son propias del propio juego, de los roces, de lo que es el fútbol toda la vida. Y hoy día se analiza, se está analizando todo. La herramienta es muy buena la del VAR y tiene que seguir y tiene que ayudar a los árbitros, pero tiene que cambiar los criterios que se están manejando desde la gente que está revisando cada jugada. Esa es mi opinión.